Esta es la isla de Panayla. Esta es una isla que queda cerca a Key Coral. Hay unas tierras o 15 millas de Key Coral. Estas son las casas que hay en Panayla. Esta es una isla muy bonita, donde vemos aquí unas casas que están en Panayla. Esta isla está rodeada por el mar y con un puente que conecta a Key Coral y con otra isla que con varias islas unidas hicieron puentes y llegaron a Panayla. Aquí vemos unas casas que en la parte de atrás hay un canal que sale al mar. O sea, todos estos lotes tienen puerto o tienen canal con salida al mar. O sea, este por ejemplo es un lote que usted tiene un canal y puede salir al mar, desde montarse su bote y salir al mar. Este es una isla muy bonita, muy elegante, muy buenas para vivir. Los precios no son caros, no tienen unos precios muy costosos. Por eso mucha gente las utiliza para irse a vivir. Estos son lotes que venden, lotes que venden para poder... Aquí se consiguen lotes con canal y salida al mar. También se consiguen pequeñas fincas. No con salida al mar, pero pequeñas fincas que se quitan al mar. Estas casas de la parte de atrás, todas tienen salida al mar. Hay un canal donde sale el mar. O sea, por los dos lados las casas tienen canal con salida al mar. O sea, esta es una vía que por los dos lados tiene canal que sale al mar. Por el lado izquierdo y por la derecha hay un canal. Mire, ahí tenemos un canal, un barco. Ahí está el canal que en una o dos cuadras sale y se emboca el mar. Estas casas tienen salida al mar. Yo soy Sergio Jaramillo. Yo llevo de Realtos casi nueve años y llevo más de 30 años en ventas. Yo soy ingeniero y conozco mucho la construcción de casas. Por eso cuando yo escojo una casa, trato de buscar una casa que no tenga ningún problema. Debido a mi experiencia, yo vendí casi 300 casas donde no hemos tenido ningún problema. Debido a que yo miro la estructura, yo miro el tipo de construcción, yo miro los acabados, yo miro los techos, yo miro el tipo de terreno que hay. Que la casa no tenga problemas. En estos nueve años trata de vender casas nuevas, casi nuevas, que el banco ha quitado o ha reposeído. Esta es la salida del puerto, ahí el barco está, o la lancha privada está ahí, para que la persona se transborde y salga en una cuadrita hasta el mar. Por eso esto es como una especie de península, porque al lado y al lado tiene canal. Al lado izquierdo y al lado derecho todas las casas tienen un canal de salida, vean. Ahí se ve el canal allá al fondo, a ese lado. Y para el otro lado también se ve ahí un canal, vean. O sea, los dos lados tienen canal. Es una especie de península donde los dos lados hay canal. Este es un canal que es un canal navegable, muy grande, casi de 180-190 pies. Sale el mar. Estos canales, usted puede hacer su propio puerto, donde usted puede dejar la lancha. Tiene su lancha parqueada ahí. Aquí puede parquear lanchas también de mástil, altísimas, porque esta tierra no pasa por ningún puente, porque ahí salía el mar, pero hay que pasar por puente. Entonces los puentes le impiden la altura. No puede ser una lancha con un mástil alto. En cambio aquí no importa la altura. Aquí puede salir usted con un mástil alto sin problema, porque aquí no pasa por ningún puente. A veces las casas que salen al mar con puente son un poquito más baratas que las casas que salen al mar sin puente, como estas. Son más caras, porque aquí no tienen ningún estorno para salir al mar. Aquí se consiguen lotes o canal de agua salada. Se consiguen lotes también sin canal de agua salada. Se consiguen también fincas. Esta es una ciudad muy tranquila. Esta isla es una isla muy segura, porque no es sino un solo de entrada y una sola salida. Es una isla muy tranquila, muy segura, de muy baja criminalidad. Casi que es de las islas más tranquilas del mundo. El índice de criminalidad. Aquí es de cero, 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 porque es muy, muy bajito. Porque te digo que es una isla muy fácil de controlar. Porque todo el mundo tiene que entrar y salir por el mismo sitio. Aquí vive la mayor gente que vive, es gente retirada. Tiene gente que tiene muy buenos ingresos, que están jubilados. El promedio de ingresos son 50 mil dólares al año. Esto es un sitio muy tranquilo, muy bueno para vivir, para una persona retirada. Porque es tranquilo, es seguro, está cerca todo. Los precios no son muy caros. Para ser una isla los precios no son muy caros. Porque existe otra isla que ya más a nivel, donde una casa de estas vale 3 millones, 4 millones. En cambio aquí no vale tanto. Aquí no son tan costosos las casas. Aquí tienen unos precios más accesibles. Más normales, a pesar de ser un poquito más caras que las casas de Keikola. Aquí hay todos los servicios. Hay iglesias, hay centros comerciales, hay guarderías, hay hospitales. Tienen que hacer todos los servicios. Esta es la punta. La punta de la isla es la parte más extremo. Un lado de la isla, o sea, la isla más al norte. Esta es la punta del norte. Porque hay otra punta que va hacia el sur. Esta isla es paralela a Keikola. Allá al fondo se puede ver Keikola. En esos edificios ya están, que están aquí correctos. Este es el otro extremo de la isla. Son las casas. Aquí vamos a llegar ya al extremo de la... La punta del extremo de la isla de... De Katiba. Es para Naila, está la isla para Naila. Estas son casas. Ahí vamos a ver ya el mar. En la punta está despejado y ahí se ve ya el mar. Vamos a llegar al mar. Ahí ya llegamos al mar. Miren el mar ahí. Me empieza a ver es el mar. Esa es la punta despejada ya. Donde vemos el mar. El mar no es ya... El mar es... Pues en alta mar. O sea, sin... Sin ningún tipo de protección. O sea, ya el mar... Mar vivo. Ahí lo vemos. Ahí hay un puerto para pescar. Donde usted puede ir y... Paga cinco dólares. Y entra y pesca. Y hay baños. Y hay agua. Y hay de todo lo que usted necesita para pescar. Al fondo de este... De este puerto. Parando cinco dólares lo dejan pescar. También aquí salen barcos. Salen barcos a... A pasear a todas partes. Le dan tour por toda la isla. Por... Por Mayes. Por Sanibel. Por Katiba. Hay unas islas que son... Que solamente se puede ir en barco. Entonces van... Y hay unas playas espectaculares. Donde usted lo lleva. Y es todo un día. Es un paseo de todo un día. De cinco horas. Y cuesta... Treinta y cinco dólares. Usted tiene que llevar la comida. Llevar todo. Porque... En esa isla no hay nada. Pero es un paseo barato. Pueden hacer con treinta. Treinta y cinco dólares por persona. Y es... Y es un día de un paseo. Casi que todo el día. Pero lo recogen a las nueve de la mañana. Y lo dejan como a las... Tres, cuatro de la tarde. Un paseo barato. Un paseo familiar. Muy bonito. Unas playas espectaculares. Muy, muy bonitas. Aquí tengo un poco de reloj. Mi carro... Porque... Estaba limpiándolo. Ya que toda la basura. Esta es la isla. Esta es la... La punta de la isla. Aquí termina la punta de la isla. Aquí hay pesca. Aquí hay barcos que lo recogen a uno y lo llevan a tour. Son barcos muy seguros, muy grandes. Aquí en Estados Unidos se aplica mucho la seguridad. Aquí los botes le tienen que hacer inspección. Cuando... Cuando un bote tiene más de 10 o 20 personas le hacen inspección. Cada seis meses le chequean. Y si no pasa la inspección no lo dejan trabajar. Tienen que tener botes buenos. Tienen que tener todas las va vidas. Por eso en Estados Unidos hay tantos lagos y tanta agua. Pues tiene mucha prevención para las cosas públicas. También hay un restaurante. Un restaurante donde... Donde venden comida y pescado. Donde usted puede tomar una cervecita. Una cervecita negra muy rica. A veces vengo y me tomo una o dos cervecitas ahí. Que me gustan. Una cervecita buena y un pescado. Un pescado muy rico también. Que venden un pescado. Porque aquí pescan y mismo lo sacan. Aquí también venden por la mañana. Venden pescado. Pescado recién sacado. Ustedes madrugan por la mañana. Ocho o nueve en la mañana y le venden pescado. Porque aquí hay pescadores que pescan y vienen y salen y lo venden ahí. Usted lo compra ahí y es recién pescado. Para los que saben de pescado pues. Yo que no sé que es de un tipo o que es de otro tipo. Bueno, los que saben de pescado aquí consiguen el pescado que necesitan. Y por libra es muy barato. No es un precio costoso. Y está recién sacado el mar. El mismo día lo sacan. Esta isla tiene mucho, tiene mucho americano a pasear. Porque les gusta mucho venir aquí a pasear. Estos son lotes, lotes de venta. Lotes con canal salida del mar de venta. Estos lotes son de un cuarto de acre. O de 10.000 pies cuadrados. Es una casa. Aquí hay otra casa. Miren las casas acá son muy bonitas. Estas casas son un caso. Este otro lote que venden. Después hay otro lote. O sea, cada lote tiene 80 de frente por 1.25 de largo. Estas casas son de tres cuartos. Dos baños, dos garajes. Se consiguen precios de 150, 170, 190 mil dólares. Todas las casas son independientes. No hay ninguna casa pegada. Miren las palmeras tan bonitas que tiene. Hay con garaje doble y con garaje triple. Más o menos son de 1.700, 1.800, 1.900 pies cuadrados. Dos cuartos, dos baños, dos garajes. A veces viene con lavadora, con secadora. Con alarma de fuego y humo. Con aire acondicionado central. Con planta de tratamiento del agua. Y todas las plantas de tratamiento del agua propia. Y no se paga agua. Aquí ya vamos a la avenida principal. Esta es la avenida principal. Aquí vemos otros. Otro tipo de lotes. Que podemos ver. También hay lotes en esquina. Hay lotes en esquina. Hay lotes. Ah, esto es para sacar la lancha. Este es un sitio público. Y cuando usted viene y guarda su, saca su lancha al mar. Gratis. No hay que pagar nada. Y tiene baños. Tiene parqueadero. Aquí en esta parte. Esta parte que usted tira la lancha y la lancha sale al mar. Gratis. Usted trae el trailer. Tira ahí la lancha. Y sale al mar. Tira la lancha al mar. Tiene necesidad de bajar. La pone en revés la parte de atrás y la lancha sale. No hay que pagar nada. Lo mismo pasa acá. La vuelve. Aquí dejan los trailers. Un camión. Y se van con la lancha. Un carro. Tiene baños. Y ahí es. Cerquitica. Y ahí está el canal con el mar. Aquí en Kekorra hay como 30 o 40. Aquí hay un canal con el mar. Gratis. Que no hay que pagar nada. Son rampas con parque. Tiene baños públicos. Tiene cosas para asar. Tiene un kiosco. Tiene baños. Tiene para la basura. Tiene un sitio que le asar. Aquí no puede sentar. A un parqueo. Estos son sitios que salía al mar. Estos son rampas. Son de la ciudad. Aquí también hay muchos parques. Tiene como 40 o 50 parques. Donde hay asaderos. Donde hay baños públicos. Todas las casas que usted compre. Puede ser una piscina en todas. Todas tienen espalas. Estas son casas. Esta es la parte central. Esta es la parte central. En todas las casas se puede mandar a hacer una piscina. También vemos lotes. La piscina no toda la piscina. El 30% de esta ciudad está construido. Esta está sin construir. Hay muchos lotes para la venta en este momento. Estos lotes se vendieron en 60. 70 o 80 mil dólares. En este momento se conseguí en 10 o 12 mil dólares. Esta es una construcción de una piscina. Aquí puede ver una piscina. En todas las casas se puede hacer piscina. Una piscina cuesta de 15 a 25 mil dólares. La piscina la pueden financiar. O sea, todas las casas que se venden aquí en el que los vendo yo. Pueden hacer en la parte de atrás una piscina. Y la piscina le cuesta de 15 a 25 mil dólares. Todas vienen con jacuzzi, con sauna, del tamaño que usted quiera. Y estas piscinas las pueden financiar. En la misma casa donde se paga 70 o 80 pesos mensuales. Cualquier duda llame. Todas las casas son subidas. O sea, aquí todas las casas se suben por normal en la ciudad. Esta ciudad es muy tranquila, es una ciudad muy segura, es una ciudad muy fácil de vivir. Esta es otra salida del mar. Esta es otra salida. Este es otro puerto para ir. Ahí están sacando el carro, sacando el bote para el mar. Esta es otra salida del mar, gratis, donde usted puede sacar y parquear aquí gratis. No le cuesta nada, que saca su lancha del mar. Esta es otra salida que usted tiene para salir del mar. También gratuita. Bueno, esta ciudad tiene muchas cosas, porque es una ciudad que tiene mucha plata. La señora hay que hacer con la plata y todos los días inventa cosas, hay que hacer con el dinero. Por eso, yo digo, la ciudad de Irlanda de Estados Unidos está en quebrada, acá en esta ciudad. Tiene todavía mucha plata para invertir. Porque tiene mucha plata y no tiene cosas para hacer. Creo que necesita iluminación, que necesita más policía, que necesita lo que necesita. La ciudad lo tiene y lo hace en mil. Estos son terrenos de venta en la isla. Aquí se venden terrenitos. De un cuarto de acre y terrenitos de dos acres. Aquí, por ejemplo, esto es una finca de cultivo de mangos. Una finca como de 30 o 40 acres. Una finca grande. También la venden. Ya no cultivan mangos. Eso no sirve. Porque ya la tierra se ha valorizado tanto que ya no necesitan. Ya la están vendiendo. Por eso, si usted quiere comprar una casa en el Sabuel de la Floría, llame a Sergio Jaramillo. Si usted quiere comprar un lote en el Sabuel de la Floría, llame a Sergio Jaramillo. Si usted quiere comprar un lote con canal con salida del mar, llame a Sergio Jaramillo. Esta es una finca. Esta es una finca que yo voy a hacerla. Me voy a devolverme porque estoy entrando a una finca privada. Entonces, me voy a devolver. Y aquí me voy a devolver. Porque eso es una finca privada ya. Ya terminé la vía y ahí entra una finca privada. Y vuelvo otra vez por la vía. Aquí se consiguen fincas de 5 acres, de 10 acres, de 20 acres. Unos precios muy buenos. Si usted quiere comprar una finca, llame. Recuerde que lo primero para comprar finca, para comprar casa, para comprar lotes, es tener el dinero. La mayoría de la gente quiere comprar sin dinero. Y eso es imposible. Por eso, si usted quiere que yo lo atienda, muéstrame el dinero o yo le ayudo a buscar el dinero por préstamo. Si usted no tiene préstamo, yo le ayudo a buscar un préstamo. Pero mucha gente quiere ver propiedades sin tener dinero. Y eso no sirve. O sea, ver casas sin dinero no sirve. Porque no hacemos nada. Perder el tiempo usted y perder el tiempo yo. El 80% para comprar una finca, el 80% para comprar una casa, el 80% para comprar un terreno. Eso es préstamo. Entonces, hagámosle esfuerzo por el préstamo. Primero el préstamo y después la propiedad. No al revés. Al revés no se puede hacer nada. El número uno es el préstamo. El número dos es la propiedad. Siempre el número uno va primero. Ahora, si usted tiene el dinero, no tiene caso. No necesita préstamo. Pero siempre el número uno es el dinero. Si usted tiene el dinero, puede pasar el número dos. Si usted no tiene el dinero, primero haga el proceso número uno. Buscar el préstamo. La mayoría de la gente quiere comprar una casa sentado en la bañera sin hacer nada. Así que usted tiene que luchar por el préstamo. Porque el banco le preste. Mostrar el préstamo, que usted sí lo va a pagar. Mostrar el préstamo, que usted sí tiene ingreso. La mayoría de los hispanos. Yo digo el 95% de hispanos que vienen a Estados Unidos pueden comprar casa. Pero por perezosos. Porque no quieren hacer ningún papeleo. Porque quieren que le hagan préstamo así dormidos. No consiguen casa. El gringo ya lo ha hecho. Y acepta todo el papeleo. Tráiganme papeles. Lleguen papeles y traigan papeles. No le van a exigir nada más. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Es lo que usted necesita.